Quiero decirte que todos los que te conocemos, Burrito, vemos con mucho orgullo el hombre en el que te has convertido, bueno, más o menos, a veces, no, sí te amo, sabes que sí, de ser un joven y maduro, relajiento, que no tomaba en serio nada, te has transformado en un gran padre, un papá cariñoso, que quizá tú no tuviste, nene, pero que tú sí lo eres y como amigo yo lo sé y que te ha cambiado la vida, toda la vida con esas tres preciosas hijas que tienes. ¿Tienes algo que decir, nene? Pues suelta el video. Pero nosotros no somos los únicos orgullosos de ti, mira esto, bebé. Hola, papá, muchas felicidades por el Día del Padre, acuérdate que te queremos mucho y esperamos que te la pases muy bien. Pásatela bien, papá. Te queremos, bye. ¡Qué hermosa! ¡Sobrina, está preciosa! ¡Cargota! ¡Cargotita no me hizo decir nada! ¡Qué bombones! Tres mujeres. Está enojada. Y eres un papá. ¿A los cuántos años tuviste a tu primera hija? A los 49 años tuve a mi primera hija. Tengo 58 años. Y a los 49 de Yunca, como lo dije a usted en una entrevista, me hicieron y la letra pensé que nunca iba a tener un hijo o hija. Y no me preocupaba, dije, pues a lo mejor es el destino no tener. Y en una gira de miembros al aire, precisamente cuando estaba con mi querido Leo, Mauricio, el legrito, y me habla Magda a las 3 de la mañana y me dice, yo estaba dormido y con la chava que estaba le dije, espérame, silencio. No, 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 no. Es que ya sabe cómo soy de bromista. No, bueno, es que siento un nudo aquí, pero tengo que romper con eso. No tienes que romper con eso. Le dije, te hablo mañana, cuídate, vaya, sale, cuídate. Estaba yo, pero estaba dormido, no entendí. A la otra edad me acordé y le hablé y me enseñó la prueba de embarazo y dije, ¿perdón? Pero, dije, muchos, o qué te molestó. Le dije, al contrario, creo que dije, qué padre, qué padre. Y este, y nació, y la tercera, y me la pasan, y las cosas que he vivido, y ver a esas tres princesas. Porque yo he sido una gente de muy mierda, en muchos aspectos. No te ríes, no lo estoy diciendo para que se ríen, cabrón. Pero sí he sido un güey irresponsable, irreverente, con muchos efectos. Todos, güey. Pero cuando ha nacido mi primera hija, sí creo que sí he cambiado para bien. Sigo siendo irreverente y hago tonterías, pero, pero es, para mí es algo muy cabrón que me ha dado la vida el poder vivir con tres princesas, cuatro, porque mi vieja es una reina y la amo profundamente. Y ahorita no hay nadie más en mi vida, no existe una mujer más grande para mí que mi mujer y mis tres princesas que amo profunda y entrañable. ¡Bravo! ¡Gaburro! 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 ¡Burra adentro! ¡Burra adentro! ¡Burra adentro!